Invertir en educación, invertir en los jóvenes, invertir en los niños, invertir en la familia. Invertir en educación será la otra parte, el otro carril fundamental para que este gobierno de izquierda pueda hacer avanzar esa transición democrática que estamos ahora trabajando, construyendo y fortaleciendo. Finalmente con tus nombres completos para que nuestra gente se familiarice en toda esta red mundial de global televisión, el saludo de despedida. Bueno, saludar a esta red mundial de global televisión a través de este sistema de cable, de internet, Oscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla de El Salvador, una ciudad de 150 mil habitantes que está pegada a la capital, parte de la zona metropolitana. Y por supuesto miembro del partido FMLN, frente a Faragundo Martí para la liderazgo nacional y ahora candidato a la vicepresidencia por nuestro partido. Acá en Estocolmo, Suecia, precisamente en este despacho internacional. Queremos agradecer mucho por esta visita. Gracias, gracias y un abrazo a todos. Gracias. Gracias por ver el video.